Muy buenas, soy Pedro y hoy vamos a tener otra clase nueva, esta vez para nivel beginner, principiante y también intermedio para todos aquellos que os queráis unir. Si queréis uniros solo tenéis que pulsar el botón unirse a clase y ya sabéis que si queréis reservar plaza pues podéis haceros una cuenta premium con Verblink y así podéis tener garantizada vuestra plaza. Y ya os digo, hoy vamos a hablar sobre pronombres personales, pronombres como me, te, sé, Juli, hola, claro que puedes entrar, por supuesto, por supuesto, claro. Hola, tenemos a Juli, hola Juli. Un momento. ¿Puedes escucharme? Sí, te escucho muy bien, ¿qué tal? Sí, bien. ¿Es demasiado alto mi voz o no? No, está bien, está bien. Muy bien. Está bien, un momento. Tenemos a Susana, hola Susana. Hola, ¿qué tal? Susana, no te oigo. A lo mejor tienes que amutear el micrófono. Hola. Hola. Hola, Susana, ¿qué tal? Está muy bien, gracias. Ya te conozco, ¿no? Ya nos conocemos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues bienvenida de nuevo a mis clases. Tenemos también a Dani. Hola, Dani, ¿qué tal? Hola, Dani. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muy bien. También nos conocemos, ¿verdad? ¿Has estado en alguna de mis clases? ¿Cómo? ¿Has estado ya en alguna de mis clases, Dani? ¿Ahí ya? Sí, tú has estado en una clase mía ya, ¿no? Sí. ¿Antes? Sí, sí. Ok. Vale, bienvenido. Hola, Tara. ¿Qué tal? A todos aquellos que os queráis conectar, no tengáis miedo, que va a ser útil para todo aquel que quiera. Y, vale, parece que ya podemos comenzar. Hay mucha gente hoy. Bueno, vamos a intentar presentarnos rápidamente y empezamos con la clase, ¿vale? Intentar bajar el ruido de ambiente, intentar bajar el volumen, ¿vale? Que no haya ecos ni nada. Dani, preséntate rápidamente. Hola, me llamo Dani, soy de Quebec, Canadá, y tengo 23 años. Ok. ¿Cómo llevas? ¿Te gusta ver Blin, no? Sí, estoy nuevo. Estás nuevo, ¿no? Bueno, gracias por venir otra vez. Devina, hola. Hola, otra vez. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Preséntate rápidamente, ¿vale? Bueno, yo vivo en Londres y tengo 17 años. Sí, tengo el instituto mañana, entonces, sí. ¿Es tarde? ¿Qué hora es? ¿Dónde estás? Son las 10. Las 10, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a... Cuando acabe la clase tienes que ir a dormir. Sí. Hola, Víctor, está en el chat. No sé si todavía hay plazas para entrar, pero si podéis, intentar conectaros. El Barrac, hola. 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 ¿Ese es tu nombre, El Barrac? Khalid. Ah, Khalid, perdona. Ah, Khalid, preséntate. Mi nombre es Khalid. Vives en Marruecos. ¿Es tu primera clase en Berblin? No. No. Vale. ¿Estás estudiando solo español o inglés también? Inglés, español. Ok. ¿Y qué tal la experiencia hasta el momento? ¿Te gusta? No. Me costa... No, no costa. Ah, no. ¿Te gusta degustar? No costa. Me 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 costa. Lo pongo en el chaval, ¿vale? Me cuesta. ¿Ok? Me costa. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por unir. Julie, hola. Hola, buenas noches. Mi amor Julia y vivo en Manchester, en Inglaterra. Tengo demasiado años. Me encanta ver, please. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Oh, es un secreto, hombre. Ah, bueno. Perdón. Nunca se pregunta la edad a una mujer, ¿verdad? Ah, sí, sí. Nunca. ¿Tú quieres vivir más años? Sí, eso sí. Sí. Bueno, Julie, pues bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Justin. Hola, Justin. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos? Muy bien. Estamos todos muy bien. Muy bien. Mi nombre es Justin y soy de los Estados Unidos en este momento. Vivo en Texas y tengo 29 años. Ok. Tu español es muy bueno, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, ¿y qué te ha llevado a apuntarte a esta clase sobre pronombres? ¿Tienes confusión con los pronombres? ¿Yo? Sí. Ah, no. No, está bien conmigo. Es que solamente quiero aprovechar las oportunidades a escuchar y aprender de los demás de una persona que habla español, ¿no? Sí, vale, perfecto. Pero aún así, seguro que, estoy seguro que aprenderás algo nuevo hoy. Sí, claro. Espero que sí. Bueno. Luis, en el chat llega tarde. Luis, hay que llegar antes. Si no, bueno, Osama, Osama creo que lo conozco ya, ¿verdad? Ah, sí, sí. Me conoces. Sí. Me conoces. Para olvidarte, ¿no? Porque ahora te olvidas. Ah, sí. Pues, yo me llamo Osama, estoy de Marruecos, y me encanta mucho aprender español. Ok. Tu español también era muy bueno, recuerdo. Sí. Hola a todo el mundo. Hola a los otros alumnos. Sí, hola. Vamos a hablar. Hola, Justin. Bueno, pues, bienvenido. Sí, gracias. Hermano, Osama, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias. Bueno, pues, nada, continuamos. Steven. Hola, Steven. Hola. ¿Qué tal, Steven? Estoy bien. Bueno, cuéntanos algo más, que si no. Sí, mi nombre es Steven. Tengo 27 años. Yo estoy todavía, o no, yo todavía al español. Estoy nuevo. O sea, ¿cuánto tiempo llevas estudiando español? Cuatro meses. Cuatro meses, ok. O sea, que eres beginner, ¿no? Sí, sí. Vale, bueno, intentaré hablar despacito. Si alguno ve que hablo muy rápido, me dice, para, para, ¿eh? Para. Ok. Que a veces me embalo. A veces voy súper rápido. Brr, 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 ¿ok? No hace antes. Ok. Y tenemos, Susana. Esperaos. No sé quién es. Vale, Steven, Steven, ten cuidado con el ruido, ¿vale? Cuando no hables, intenta silenciar el micrófono. Susana, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola a todos. Mi nombre es Susana y vivo en los Estados Unidos, en el estado de Kansas. Y tengo 30 años. Muy bien. 30 años. ¿Y eres valiente o cobarde? Esto es de otra clase. Buen nombre. Sí, buen nombre. No, es una broma. Es que Susana estuvo en una clase y me metí un poco con ella, diciéndole que era cobarde. Pero es una broma. No, Susana es valiente. Susana es valiente. Bueno, bienvenida, Susana. Y C pequeño. Hola, C pequeño. Hola, C pequeño. Hola. C pequeño, a lo mejor tienes que amutear tu micrófono, ¿ok? C pequeño, qué raro. Me suena a un nombre de un actor de una película. Ciudad de Dios, brasileña. No sé si lo conocéis. Pero bueno. Bueno, voy a compartir el documento que he puesto. ¿Todos tenéis el documento bajado? No. No, bueno, espera. Que voy a poner el link. Un segundo. No queda de tinta. ¿El qué? Yo no, como ves, queda de tinta, tinto para imprimir. Bueno, ¿tenéis el link en el chat? ¿Veis el link? Sí, 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 sí. Pues, si queréis, lo abrís. Y si no, da igual, porque voy a compartir la pantalla, ¿vale? ¿Ok? Entonces, dame un segundo, que voy a compartir. Vale. Vale. ¿Todos veis mi pantalla? Sí. Sí. ¿La veis bien? Todo el mundo, ¿no? No hay nadie que no la vea. Ponéis un poco más grande, por favor. Sí, sí, sí. A ver. ¿Así? Muy bien. ¿Así, no? Sí, sí. Bueno, he intentado hacer un documento explicando los pronombres personales de una manera un poco divertida. Para que, bueno, por lo menos, si no entendéis la teoría, por lo menos ahorréis un poco. Y, en fin, hoy lo que voy a hablar es de tres tipos de pronombres personales. ¿Ok? Los pronombres personales átonos, los pronombres reflexivos y los pronombres recíprocos. ¿Vale? Entonces, esto sonará a chino, pero seguro que os resulta familiar cosas como el me, te, se, lo, la. A, le, se. Son esas partículas que utilizamos en español, ¿verdad? Sí. Vale. Un segundo, que dejo de compartir pantalla. Bueno, voy a seguir compartiendo pantalla. ¿Alguno me podría decir que es un pronombre personal átono? No todo sabe. Perdón. ¿Sabéis lo que...? Ok. ¿Alguien se atreve a explicarme cómo utilizar los pronombres personales me, te, se, lo, la? ¿O tenéis un lío en la cabeza? Yo conozco cómo usar, pero no sé la razón de qué estoy usando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de frase. Juan se lo dijo. Siempre uso Juan, no sé por qué. Juan se lo dijo. Mirad en el chat. ¿Veis que hay dos pronombres personales? Está se y lo. ¿Vale? ¿Alguno sabe por qué se está utilizando esos dos pronombres personales ahí? Porque no se puede usar le y lo juntos. Necesito cambiar le o se. Vale, pero, ok, pero el resto... Sí. Yo pienso que los pronombres apónimos, los que usan como complementos. Qué lío, complementos, ¿qué es eso? Ese es un lío, bueno. Y funcionan como complementos directos o indirectos. Ok, vale. Yo sé que hay mucha teoría gramatical sobre el tema, pero yo os voy a decir un secreto, yo ni la entiendo. Entonces, lo que voy a intentar es explicaros de otra manera cuándo utilizar un pronombre u otro, ¿vale? De una manera un poco más informal, ¿ok? Entonces, vamos a volver a compartir pantalla. Y vamos a empezar. Bueno, la primera página... ¿Veis el documento otra vez, no? Sí. Vale. La primera página es una tabla con todos los pronombres, los tres tipos de pronombres personales que voy a explicar hoy. Que si pronombres personales átonos, que si pronombres personales reflexivos, que si pronombres recíprocos, bla, bla, bla. Esto es un rollo. Porque esto no lo entiendo ni yo. Bueno, sí lo entiendo, en el fondo sí lo entiendo, pero entiendo que estudiar así es un poco complicado, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a pasar a la segunda página, ¿ok? Si me deja... Vale. Entonces, por ejemplo, veis aquí una chica confundida, ¿no? Porque dice que se sabe la teoría, pero a veces se lía, ¿no? En fin. Entonces, primero, antes de empezar a explicar qué tipo de pronombres hay, lo primero, vamos a ir a lo básico, ¿no? Sí. Lo primero, cuando... O sea, hay varios tipos de cosas que podemos hacer en cualquier idioma y en español también, ¿no? Por ejemplo, veis a esta chica que está hablando, ¿no? Sí. Bueno, a veces, cuando tú haces una acción, esta acción no va dirigida a nadie en particular, ¿ok? Por ejemplo, veis que la mujer está hablando, ella habla, pero no decimos a quién, ¿vale? Vale. Entonces, aquí, en estos casos, no hay pronombres que poner. No ponemos ni ella le habla, ni ella lo habla, ni ella me habla, ni nada. ¿Esto está claro, ¿no? Sí, claro. Vale. Sí, un poco. No, mucho, hay que decir. Vale, no. Todo el mundo me sigue. Si todo el mundo no... Si alguien no me sigue, que me lo diga, ¿ok? Entonces, otras veces... Indicamos hacia quién va dirigida nuestra acción. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, Pepito, el niño, habla a Margarita. ¿Vale? Entonces, ya aquí, si no decimos Margarita, hay que usar un pronombre. ¿Vale? Entonces, ¿qué pronombre? Bueno, pues, ya veremos, ¿no? Sí. Y otras veces, hablando, no decimos a quién hacemos la acción, sino que decimos qué hacemos. Por ejemplo, Pepito habla español. Evidentemente, podríamos hacer frases en las que decimos a quién dirigimos la acción y qué hacemos a la vez, ¿no? Por ejemplo, Pepito habla español a Susana. ¿No? Sí. Sí. Bueno, como... Esto es un rollo. ¿Vale? No. Es importante. Esto ya lo sabíamos. ¿Veis el bebé? El bebé está aburrido, de mi explicación. No, pero digo el bebé, el bebé del documento. Está un poco aburrido, ¿no? ¿Le veis, no? Pobrecito, ¿no? Claro. Está diciendo, pero bueno, ¿cómo usamos los pronombres? Él quiere leche. Él quiere leche y... Aunque probablemente no pueda hablar nada. Bueno, pero él quiere saber. Es un chico inquieto y quiere saber, conocer. Bueno. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a empezar por el primer tipo de pronombres. De momento voy a seguir compartiendo la pantalla y cuando acabe de explicar esto, pongo mi cara y hablamos. Entonces, el primer tipo de pronombres son los átonos. El nombre es muy bonito, pero no me dice nada. O sea, los pronombres átonos se utilizan cuando la persona que hace la acción no es el que la recibe. Vale, ¿veis esta foto de la derecha? Que hay un chico tirando una piedra, ¿no? Sí, sí. Está diciendo, menos mal que esta acción no es para mí, porque si no, me va a la cabeza, ¿no? Sí. ¿Todo el mundo entiende la expresión menos mal? No, nunca he oído. Vale, menos mal en inglés sería, it's a good thing. Ok? Ok. It's a good thing that this action is not for me. Ok? Eso es lo que es necesario. Menos mal que, eso se dice en español, ok? Menos mal. ¿Qué? Y tenéis que decir lo que queráis. Menos mal que no llueve hoy. Menos mal que no llueve hoy. Menos mal que... Blah, blah. Lo voy a poner en el chat. Menos mal que tenemos un buen profesor de español. Blah, blah, blah. Paulino, ¿no? Los dos, los dos. No, no, no. Yo todavía tengo que crecer y aprender más. Así que, menos mal que en inglés es, it's a good thing, ok? Ah, ok. Entonces, bueno, seguimos compartiendo. Bueno, veis, bueno, ya os he explicado lo que es, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien me puede decir un ejemplo? Por ejemplo, Osama, ¿me puedes dar un ejemplo de acción que no recae en ti y usar un pronombre átono? ¿Y qué? ¿Me oís? ¿Osama? Sí, sí, pero no tengo una frase ahora. Voy a pensar. Bueno. Hola. A ver, ¿quién está? Alguien tiene ruido, tener cuidado. Claro, claro. Mutearos y... Esto, Ale. ¿Quién está? ¿Quién tiene ruido? Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. Eh, ta, 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 ok. Bueno, vamos a continuar, ¿veis? Seguir viendo la pantalla, ¿no? Sí. Vale, os voy a dar un ejemplo de frase, ¿ok? Por ejemplo, yo doy el libro a Margarita. ¿Margarita? Sí. ilever... Un segundo, eh. Hola, ¿�רas? Ya hay un libro. Sí. ¿Me oyes? Ahmet. Yeah, yo sí, yo sí. Sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Eh, eh... Eh, eh... Eh, eh... Eh, eh, te he echado porque eh... ...e... ...oh, ok. Bye. Bye bye. Escين die. No, no es por nada pero... Buena ride. Sí, he estado rápido, ¿no? Menos mal que... Menos mal que... Sí, sí, sí. Ha dejado el chat. Sí, porque me estaba volviendo loco. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ok. Entonces, un ejemplo de frase es... Yo le doy el libro a Margarita. Yo le doy el libro a Margarita. ¿Vale? Lo pongo aquí. Entonces, la acción la hago yo y no recae en mí, ¿vale? La reacción recae en Margarita. Sí, ¿no? Sí. Ok. O yo doy el libro a Margarita, ¿vale? Entonces, tenemos que poner el le en frente de doy. No se dice yo doy el libro a Margarita, sino que se dice le doy. No. Bueno, se puede decir también, como dices tú, yo doy el libro a Margarita. De hecho, me he equivocado de escribirlo porque lo que quería decir es precisamente eso. Yo doy el libro a Margarita. Se puede decir de dos formas, pero de momento no vamos a usar ningún pronombre, ¿ok? De momento no hay pronombre. Yo doy el libro a Margarita. Ok. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Ok. Bueno, compartí pantalla. Vale. ¿Veis la pantalla, no? Sí. Entonces, a la hora de utilizar, a la hora de saber qué pronombre tengo que utilizar, si tengo que utilizar el pronombre me, el pronombre te, el pronombre le, nos, os, bla, 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 bla. Lo que voy a, lo que es importante es que cuando tengamos dudas, hagamos dos preguntas, ¿ok? Ahora lo vamos a explicar, pero hay dos preguntas fundamentales, que son ¿a quién y qué? Y entonces lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces, vamos con el ejemplo número uno, ¿vale? Dice, Margarita me da el libro. ¿Vale? Entonces, está utilizando el pronombre átono me. ¿Por qué? Porque, ¿a quién da el libro? A mí. Con lo cual, utilizo el pronombre me. Margarita me da el libro. ¿Vale? Sí. Esa es fácil, ¿no? ¿Puedes usar, puedes decir, Margarita da el libro a mí o no? Es mejor decir... Vale, buena pregunta, Devina. La respuesta es no. Pero lo que sí puedes decir es lo siguiente. ¿La pregunta que fue? Devina ha preguntado si podríamos decir, Margarita da el libro a mí. Es decir, que eso es un error común. Sí, sí. Entonces, la respuesta Devina es no. Pero lo que sí que puedes decir es las dos cosas. Margarita me da el libro a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que lo obligatorio es que utilices el pronombre. Margarita me, indicando que es a ti. Margarita me da el libro. Y luego, si quieres decir a mí, pues perfecto. A mí. ¿Vale? Pero no es necesario. ¿Entiendes, Devina? Sí, entiendo, entiendo. Pero nunca digáis... Dime. Perdón, Pedro. ¿Para mí está correcto? No. ¿El qué? ¿Está correcto? Para mí. ¿Para mí? ¿Quieres decir, Margarita, me da el libro para mí? Sí. No. No. No sería correcto. Ok. No sonaría mal, pero no sería correcto del todo, ¿vale? Ok. Pero bueno, lo importante de aquí es que tenéis que utilizar el pronombre siempre, ¿vale? El pronombre indica a quién. Y a veces indica a qué. Pero en este caso, con me, indica a quién. Entonces, Margarita da un libro. ¿A quién? A mí. Margarita me da el libro. ¿Vale? Vale. Sí. Fácil. Ya lo conocíais, ¿vale? Lo único que quizá no conocíais es si era correcto decir Margarita da el libro a mí. Pues no, no es correcto. Siempre hay que poner un pronombre. Margarita me da el libro y si no, Margarita me da el libro a mí. Como queráis. Lo demás es prácticamente igual. Depende de la persona. Por ejemplo, Margarita da el libro a tú. Eso también está mal. No se dice a tú. Tampoco se dice Margarita da el libro a ti. Tampoco. Se puede decir dos cosas. Margarita te da el libro. ¿O Margarita te da el libro a ti? ¿Sí? Sí. Vale, un poco más de entusiasmo, que es un rollo, pero... Ok. Y bueno, con el resto de personas es igual. Si Margarita da el libro a Juan, pues Margarita le da el libro. Si queremos ser redundantes, podemos decir Margarita le da el libro a él. ¿Ok? Pero no podemos decir Margarita da el libro a él. ¿Ok? ¿Vale? Sí. Bueno. O sea, todas estas... ¿Veis que en todas estas frases sabemos qué pronome tenemos que utilizar? Porque preguntamos a quién. ¿A quién? Margarita me da el libro. ¿A quién? A mí. Pues me. ¿Vale? Margarita da el libro a Juan. ¿A quién? A Juan. Pues lee. Margarita le da el libro. Y así. ¿Vale? ¿Se puede decir a él en vez de a Juan a él? ¿Te dice así? Sí. Por eso te digo. Te lo voy a poner en el chat. Mira. Eso es lo que quiero que os quedéis. Puedes decir Margarita da... O sea, no puedes decir esto. Margarita da el libro a él. Eso está mal. Eso está mal. Pero está bien lo siguiente. Eso es malo. Pero podéis decir Margarita le da el libro. Esa está bien. O si queréis utilizar a él porque os gusta, pues decir Margarita le da el libro a él. Pero dijiste que es incorrecto. No, 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 no. Es... De hecho tú, Devina, lo habías preguntado. ¿Es correcto? Oh, 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 ok. Correcto. Es decir, por ejemplo, Margarita te da el libro, ¿vale? Que era la primera. Lo pongo en el chat. Esa es correcta. Y tú preguntaste, Devina, ¿se puede decir Margarita da el libro a ti? No, 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 no puedes usarlo. Y eso no, eso no. Eso malo, ok. Pero sí que puedes decir Margarita te da el libro a ti. ¿Vale? Sí. O Margarita te da el libro o Margarita te da el libro a ti. Lo que queráis. Entonces, ¿puedes decir Margarita le da el libro a él? Sí. Sí. Ah, ok. Sí, sí. Ya entiendo. Vale. Lo que nunca... O sea, por supuesto que lo podéis decir y yo os voy a entender. Se trata de qué es lo correcto. Si tú... Porque muchas veces cuando estudiáis español y estáis empezando y todavía no lo tenéis claro, decís cosas como, yo te doy el libro a tú. O decís, yo doy el libro a ti. Y... Vale. Pues no, tiene que ser... Yo doy el libro a mí. No. Yo doy el libro a mí. Eso es otro ejemplo. Pero, entonces, tenéis que decir, yo te doy el libro o yo te doy el libro a ti. Yo te lo doy. Vale. No vayas tan rápido, Samar, que yo te lo doy. ¿Qué? Ah, sí. Pero sería otra forma. Pero la cuestión es esa, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a practicar. De momento vamos a continuar. Hay otra pregunta que os tenéis que hacer a la hora de averiguar qué pronombre utilizar, que es la pregunta ¿qué? Por ejemplo, en la frase Pedro me ve. Entonces, ¿qué ve Pedro? A mí. Pues Pedro me ve. Pedro te ve. ¿Qué ve Pedro? A ti. ¿Vale? Entonces, esto ahora mismo puede que no tenga mucho sentido, ¿vale? Pero ahora lo vamos a practicar. ¿Ok? Todo esto va a tener... De hecho, lo vamos a... Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, Pedro mira la lámpara. ¿Qué mira Pedro? La lámpara. Mira la lámpara. Pedro la mira. La mira. Pedro la mira. La mira. Es la porque es femenino. Pedro la mira. Entonces, fijaos que todos los pronombres que están en esta sección, que se llama preguntando qué, son pronombres que se van a utilizar cuando podamos hacer la pregunta ¿qué trata? ¿Qué mira Pedro? La lámpara. Y no a quién, sino qué, ¿vale? Y no a quién, sino qué. De hecho, si os fijáis, el pronombre le y el pronombre les no están aquí. Pero bueno, da igual. Ya lo veremos. Y si vemos otro ejemplo, Pedro ve los cuadros. La pregunta es ¿qué ve Pedro? Sí. Los cuadros. Pedro los ve. Me equivocabais. Pedro los miro, pone ahí no. Pedro los ve. Perdón. Pedro los ve. Pedro los ve. Bueno, aquí este tío se ha hecho un lío, porque es normal. Entonces, aquí este hombre dice que el principal problema es diferenciar entre cuándo utilizar lo, la, le, los, das y les en español en tercera persona. Porque eso es normalmente donde falláis. Normalmente no falláis en cosas como yo te digo algo o yo. No, falláis en la tercera persona. Sí. Sí. Sí, sí. Pero lo peor es que los españoles también. Y ya os lo explicaré. O sea. Si no os tenéis que sentir mal, porque los españoles también lo hacemos mal muchas veces. Ahora os explicaré. Y también este hombre está preguntando que qué pasa con la partícula C. ¿Dónde se utiliza C? No has dicho nada sobre C. ¿Vale? Sí. ¿Cuándo se utiliza? Por ejemplo, ¿por qué se utiliza en él se lo da? Bueno, ahora lo veremos. Juli lo sabe porque me lo ha dicho antes, pero nosotros si no lo sabemos lo veremos después. Entonces, aquí hay un maestro que nos va a enseñar cómo utilizarlo. El maestro chino. Sí, un maestro chino, que son los mejores hablando español. Entonces, nos va a poner unos ejemplos y con los ejemplos vamos a ir aprendiendo. Entonces, nosotros somos el bebé, el karateka. Ok, ya estamos preparados. Vale, entonces, lo he hecho mal. Perdón, me he ido aquí. Perdonad, perdonad. Vale, empezamos con el primer ejemplo. Pedro habla a María. ¿Vale? Entonces, yo os he hablado de dos preguntas. Os he preguntado, que podéis intentar preguntar a quién o qué. ¿A quién? ¿Vale? Entonces, en esta pregunta podemos preguntar a quién habla Pedro. A María. Pero podemos hacerlo, ¿no? Suena bien, ¿no? ¿A quién habla Pedro? Ahora, ¿podemos hacer la pregunta qué habla Pedro? No. 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 Luego solo podemos hacer la pregunta a quién. Sí. Como solo podemos hacer la pregunta a quién, voy a volver aquí. Las únicas posibilidades van a ser unos me, te, le, nos, os o les. Los que están en esta primera tabla. Sí. No va, no va, o sea, podría ser alguna de estas, pero ya sabemos que no va a ser la, los, las, no va a ser. ¿Vale? Sí. Por eso es la pregunta. Entonces, ¿a quién habla Pedro? A María. Entonces, Pedro le habla. Pedro le habla. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, como estamos preguntando a quién, no puede ser Pedro la habla. ¿Me seguís? O sea que, o sea que, o sea que, que le se utilizó para las personas y la para las cosas, ¿no? No. No. Le se va a utilizar cuando solo puedas preguntar a quién. Sí. De hecho, la se puede utilizar para las personas. Y lo para los hombres. Sí. Pero cuando tú cojas una frase y digas, Pedro habla María, y solo puedas preguntar a quién habla Pedro, el pronombre va a ser le. Sí. Entonces, no se usa la habla. Efectivamente. No se usa la habla. ¿Y por qué? Porque no puedes decir qué habla Pedro. Sí. Si pudieras decir qué habla. Porque es quién, no qué. Por eso las dos preguntas importantes. ¿A quién y qué? Pero he visto muchas veces antes que personas usan esta construcción. ¿Y qué te he dicho antes? Sí, he escuchado a las personas, dice, por ejemplo, tengo que hablarlo o sea, alguna cosa así. Ok. Sí, sí. Y tienes toda la razón. Pero, ¿qué he dicho antes, Justin? Que los españoles también a veces lo hacemos mal, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, claro. Y es verdad, o sea, los españoles lo hacemos mal y eso que dices tiene un nombre que se llama laísmo, leísmo o loísmo. Luego os lo explico, pero los españoles también lo hacemos mal. Entonces, yo también estoy aprendiendo. Entonces, ¿no podemos usar lo o la como persona? Sí, sí, sí. Pero solo cuando puedas hacer la pregunta qué. Por ejemplo, voy a adelantarme un poco, ¿vale? Pero te voy a hacer un ejemplo. Yo veo a María. Vale. ¿Podemos hacer la pregunta a quién? María. Vale, pero la podemos hacer, ¿no? ¿A quién veo yo, no? ¿Podemos hacer esa pregunta? Sí. Vale. Ahora, ¿podemos hacer esta pregunta? ¿Qué veo yo? No. María. Ah, la. Sí, sí la podemos hacer, Devina. Podemos hacer qué veo, ¿no? Yo veo cosas. ¿Qué veo? Es persona. María. Sí, 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 sí. Pero la cuestión es, hay dos preguntas fundamentales que hay que hacerse para saber qué pronombre es. Entonces, si podemos preguntar qué, ya no es le, es la o lo. Por eso, yo la veo. Eso es lo correcto. Yo la veo. Porque yo puedo preguntar qué veo yo, a María. Yo la veo. En cambio, cuando yo digo, yo hablo a María, yo puedo preguntar qué hablo yo. No, 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 no. No. Por tanto, yo no debería decir, yo la hablo. Yo debería decir, yo le hablo. Entonces, cuando tienes menos detalles o menos información, usas la forma de leer. No, no se trata de eso. Se trata de tú, vuelvo a lo mismo. Tú tienes dos preguntas para ayudarte. Dos. Ok. Las preguntas son, ¿a quién? Y a qué. ¿Y qué? No, ¿a qué? No, ¿a quién y qué? Por ejemplo, en la frase de yo hablo a María, puedes intentar dos preguntas. Vamos a intentarlas. Yo hablo a María. Vale, vamos a hacer el primer intento. ¿Puedo preguntar qué hablo yo? No. No. ¿Puedo preguntar a quién hablo yo? Sí. María. Entonces, ya sé que porque es a quién, tengo que irme a la primera tabla que os he puesto, donde ponía la pregunta a quién, y sé que este es a la persona, y sé que es le. Le. Entonces, yo le hablo. Entonces, le se usa para el femenino y el masculino. Eso, eso. Sí. Le. Y como decía bien Justin, había dicho que había oído a españoles o a gente de habla hispana decir, yo la hablo. Pues no, eso está mal. Está mal. Pero nosotros mismos lo hacemos. Si estoy es una mujer, ¿es correcto? Yo la hablo. No. No, porque para saber si es correcto o no, no depende de si es una mujer o un hombre. Depende de que puedas preguntar qué. Entonces, vamos a mí. Entonces, ¿sería correcto o no la frase, mi esposa tiene que trabajar, entonces tengo que llevarla a su trabajo? Vale, tengo que llevarla. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Se puede saber? ¿Tengo que llevarla? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Se puede saber? A Tania. Tania. Ok, tengo que llevarla a Tania al trabajo. Lo pongo aquí, ¿vale? Esta es tu frase, ¿no? Entonces, tu pregunta es, ¿puedo decir yo la tengo que llevar o yo le tengo que llevar? ¿Cuál sería? Esa es tu pregunta, ¿no? Casi, es que si yo fuera a decir a una persona, mi esposa tiene que trabajar en 10 minutos. Sí. Entonces, tengo que llevarla a su trabajo. Bien. Porque ya estamos hablando de la persona, mi esposa, entonces usaría la, en este caso, porque estoy llevando, ¿qué? Mi esposa a su trabajo, ¿no? Efectivamente. Dices llevarla y no llevarle porque puedes preguntar, ¿qué? ¿Qué tengo que llevar? A mi esposa. También puedes preguntar, ¿a quién? Pero cuando existan las dos posibilidades. En el momento que puedas preguntar, ¿qué? ¿Es la o lo? Sí, 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 o sea, en tu ejemplo, yo tengo que llevar a Tania al trabajo. Tú puedes intentar mis dos preguntas mágicas. ¿Qué quieres? Tú puedes intentar dos preguntas. Puedes intentar, ¿qué tengo que llevar? Mi esposa. Y tiene sentido, ¿no? ¿Qué tengo que llevar? ¿Puedo preguntarlo? Sí, te puedo preguntarlo. Vale. Entonces, como puedo preguntarlo, ya paro. Ya no tengo que hacer más preguntas. Aunque puedo preguntar a quién tengo que llevar, da igual. Yo ya sé qué es lo o la. Entonces, el problema es que muchos españoles decimos, yo tengo que llevarle. Pero también lo hacemos mal. Entonces, la conclusión es que en la vida real tampoco pasa nada que digáis, lola, le, pero entre nosotros, ¿eh? Pero la cuestión es que está bien o que no está bien, ¿no? Entonces, por eso mis dos preguntas mágicas, entre comillas. Cuando tengáis dudas, tenéis que preguntar, ¿puedo preguntar qué? Sí, pues lo o la o los o las. Entonces, ¿cómo lo dirías tú? Pues eso, yo tengo que llevarla. ¿Todo el mundo me sigue? Ah, ok. Sí, sí. Ok, ok. Sí, sí. Es que es la única forma correcta. Porque como puedes preguntar qué tengo que llevar, solo es la única forma correcta. Ah, sí. Si solo pudieras preguntar a quién tengo que llevar, si solo fuera eso, la única forma correcta sería le o les, dependiendo de si es singular o plural. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Yo hablo inglés. O sea, yo hablo a Pepito. Yo hablo a Pepito. ¿Puedo preguntar qué? ¿Qué hablo yo? No. No, aquí no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A quién? Como es la única forma, yo ya sé que no puedo decir, yo lo hablo. Eso está mal. Lo único que puedo decir es, yo le hablo. A ver, hay un eco por ahí. Tener cuidado. Bueno, ¿lo entendéis? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, tener cuidado que hay... Cuidado, Demina. Entonces, vuelvo a compartir pantalla y hacemos unos ejercicios, ¿ok? Gracias. Esto es complicado, ¿eh? Yo lo sé, pero... Sí, un poco complicado, pero muy importante. Pero en cualquier aprendizaje, lo primero que tenéis que hacer es entender el concepto. Y luego ya practicamos. Pero lo primero es entender el concepto. Y luego se practica. Vale. Entonces... Entonces, con otro nuevo documento... Entonces, seguimos viendo ejemplos. Dice, Pedro, mira la televisión. Vale. Entonces, el niño pregunta, ¿a quién mira a Pedro? ¿Vosotros creéis que está bien esa pregunta? Nadie está mirando a Pedro. Claro, Pedro no está mirando a nadie. Está mirando una cosa. Sí, oh, ¿qué? La está mirando. Sí, no, pero esperad. Fijad lo que dice el niño karateka. Dice, intenta averiguar, intenta hacer las preguntas mágicas. Y dice, ¿a quién mira a Pedro? ¿Eso está bien? No. No, porque no es una persona, ¿no? La televisión no es una persona. Sí. Entonces, le dice el maestro chino, no, no, la televisión no es una persona. No puedes preguntar... ¿A quién? Tienes que preguntar qué. Y el niño dice, ok, ok. Entonces, ¿qué mira a Pedro? Como la única pregunta que puede hacer el niño es, ¿qué mira a Pedro? Es decir, ¿qué? Ya sabemos que es la. Sí, porque es que. ¿Qué? Porque no podemos preguntar a quién, en este caso. Entonces, ya sabemos que es lo, la, los, las, o alguno de esos dos. Alguno de esos. Entonces, como es femenino la televisión, pues es Pedro la mira. ¿Todo el mundo? ¿Me entendéis? Sí. Bueno, vamos para allá. ¿Quién se usa solamente para las cosas animadas? ¿Los hombres? Sí, para las personas. Sí. ¿Podemos usar quién? Por ejemplo, a los animales. No. Sí. Solo personas. Solo personas. ¿Te refieres a mí, por los animales? Por eso. No, no, no. ¿Conmigo a quién? ¿Conmigo a quién? Al. ¿Puedes dejar el chico? ¿El chico? ¿El chico? Oh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El profesor no es un chico. Lo siento. No, no, no. Quizás. I'm shouting, can you let dog out in my mic where I am? Espera, tú vas a silenciar. He's jumping up at me. ¿Qué? Espera que te silencie. Que te silencie porque la estás liando. A ver. Bueno, seguimos. Vamos a ver si nos da, a ver que nos da tiempo. Entonces, el niño ya ha entendido todo esto de quién, qué y tal y está, quiere más, quiere más. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Pedro besa a María. Entonces, ¿podemos hacer la pregunta a quién besa a Pedro? María. Pero podemos hacer la pregunta a quién, pero la podemos hacer, podemos decir a quién besa a Pedro. ¿Podemos o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, sí. Sí podemos. Podemos decir a quién besa a Pedro. Sí podemos. Pero. ¿Y cuál es la diferencia entre el verbo mirar y ver? Pues, ver, yo, a ver, ok, mirar, pues no hay mucha diferencia, la verdad. Yo veo, yo, mirar quizá implica más detenimiento, por ejemplo. Ver es simplemente el acto de ver. Yo veo las cosas, yo veo el cielo. Mirar implica que lo miras con más atención, ¿vale? Sería como en inglés, ver, sería sí, y mirar sería to look. Sería un poco la diferencia. Ah, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, seguimos con el ejemplo. Pedro besa a María. Hemos dicho que podemos preguntar a quién besa a Pedro. Vale. ¿Podemos preguntar qué besa a Pedro? ¿Podemos o no? Sí. Sí, sí, sí. Podemos preguntar qué besa a Pedro, a María. Por tanto, como podemos preguntar qué, ya sabemos qué es. Lo, la, los o las. El niño se ha quedado confundido, pero es así, ¿vale? Entonces, aquí viene el proverbio chino que dice, si tú dos preguntas poder hacer, siempre debes quedarte con qué, ¿vale? Quiere decir que qué es más importante que a quién. Si tú puedes preguntar qué, pues ya sabes que eso tiene predominancia. Ya sabes que el pronombre va a ser lo, la, los o las. Entonces, el niño ya está valiente, dice, ok, entonces, ¿qué besa a Pedro? A María. Pedro la besa. Ok. Sí, estoy un poco mal, lo sé. Vale. Vamos con otro ejemplo más difícil. Dice, yo leí el libro a María. Vamos a intentar sustituir a María. Entonces, para eso vamos a preguntar, vamos a hacer las dos preguntas mágicas. ¿Quién o qué? ¿Quién? ¿Quién? Vale, vamos primero con la mala. ¿Se puede decir qué leí el libro? No. Solo se puede decir a quién leí el libro. Sí, porque se trata de María. Sí, pero no solo porque es una persona, sino porque hay que preguntar a quién, ¿no? ¿A quién leí el libro? Sí. Como solo puedo preguntar a quién, ya sé que tiene que ser o le o les. ¿Vale? Sí. Entonces, yo le leí el libro. No puedo decir, yo la leí el libro. Yo lo leí el libro. ¿Vale? Sí. ¿Me seguís? Sí. Y ahora dice el chino, que es un poco malo. Dice, muy bien, pues ahora sustituye el libro por otro pronombre. Entonces, dice el niño, ok. ¿Qué leí a María? El libro. Dice, el libro. Entonces, como es que la única pregunta válida para el libro es que... Yo le lo leí. ¿Qué? Entonces, dice el niño, yo le lo leí. Ok. Yo le lo leí. Yo le lo leí. Yo le leí. Yo le leí. Entonces, esto suena mal. Esto suena mal, y hay que hacer algo en español. Y entonces, eh... Pero nosotros podemos falar así? No, 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 no. 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 Entonces, vamos a explicar qué es lo que hay que hacer. Entonces, dice el chino, que es muy sabio. Ah, ok. Ahora es cuando yo te explico el uso de se. Entonces, el chino dice, cuando en una frase veas lo, la, los las, y a la vez veas le les, entonces has de cambiar el le les por se. Ok. Y cada niño dice, esto es peor que el subjuntivo. Esto es mucho más. Entonces, lo correcto es que si en una frase está lo, la, los, como yo le lo leí, está lo junto con le, pues el le, el le lo quitamos y lo cambiamos por otro que suena mejor, se. Entonces se está hablando de la persona, ¿no? Sí, se sustituye a le. Ok. Sí, porque es porque no es bien juntar le y lo en una frase, entonces cambiamos el le con se. Sí, porque lo voy a poner en el chat. Yo pongo yo le lo leí, yo le lo le lo le lo le lo le lo. No suena bien. Es como una música. Sí, adelante. Entonces, como no suena bien, hombre, suena bien si lo canto yo, pero no, no, entonces el le... Es como música flamenco. Sí, le lo le lo leí. Le lo leí. Entonces, no suena bien. Entonces hay que cambiar el le, el le lo que hacemos es decir, como no suena bien, vamos a cambiarlo. Y el le lo cambiamos por se. Entonces, yo se lo leí. Sí, Dani, significa I read it to him. Ok. Ok. Yo se lo leí. ¿Veis? Cuando se utiliza ahí. Entonces dice el niño, gracias maestro, ya lo entiendo. Ya os pregunta, ¿lo entiendes tú? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, ¿vale? Con lo que nos dé tiempo. Que lamentablemente nos queda poco tiempo. Pero bueno, si se repetiré esta clase o la ampliaré. Vamos a empezar con... Un segundo que comparto la pantalla. Dejo de compartir. Por ejemplo, Davina. Davina. Hola, hola. No sé si tenés en el documento, pero si no te lo pongo. Mira. La frase es, el profesor dijo que no venías. Sustituye. Sí. El profesor... ¿Te dijo? No, no dijo a nadie. Dijo algo. Vamos a hacer dos preguntas. ¿Quién y quién? Sí. Ok. ¿Puedes preguntar qué? Sí, sí, sí. Puedes decir, el profesor... ¿Qué dijo el profesor? ¿Qué dijo el profesor, no? Luego ya sabemos que es lo, la, los o las. A ver, ahí dijo. Cerrar. Perdona, Davina. ¿Qué? ¿Qué dijo el profesor? ¿Por qué no venías? Ah, no, no, pero ya, ok, vale, ok. Pero lo que me refiero es que el profesor lo dijo, ¿no? Sí. Porque es que, ¿no? ¿Lo entendéis o no? Sí. Sí, entiendo, pero no en esta frase, no entiendo en esta frase. Vale. Vale, el profesor dijo que venía, ¿no? Sí. Entonces, tú puedes hacer mis dos preguntas mágicas. ¿Qué o a quién? No, ¿qué o a quién? No, ¿quién? Sí. Vale, la única que funciona es, ¿qué dijo el profesor? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es uno de estos. O lo, las, o las. Entonces, lo que tienes que sustituir es que venía. Eso es lo que dijo. Entonces, el profesor lo dijo. Ah, porque es una razón. Sí, es algo. Sí, sí, sí. Pedro, nosotros podemos hablar, el profesor dijo lo. No. No, no, no. Errado. Solo el profesor lo dijo. Vale, vamos con otra frase. No sé, te voy a mutear, Devina, porque creo que estás metiendo ruido. Sí. Susana. Susana. Sí. Vale. Yo veo a Pepe. Entonces, necesito que me sustituyas. Quiero que me cambies a Pepe por un pronombre. Entonces, empezamos. Mis dos preguntas mágicas. ¿Puedes preguntar qué veo yo? ¿Me veo? ¿Puedes preguntar qué veo? Repite, por favor. Ok. Yo veo a Pepe. ¿Ves la frase, Susana? ¿Sí? Sí. ¿La entiendes? Sí. Vale. ¿Podemos preguntar qué veo yo? ¿Le puedo ayudar a alguien, Osama? No entiendo. Sí. Sí, sí. ¿Yo lo veo a Pepe? Yo lo veo a Pepe. No. Yo lo veo. Tenemos que preguntar, tenemos que preguntar si, ¿qué o quién? ¿A quién veo? Ah, sí. ¿A quién lo veo? Entonces, en este caso es, ¿a quién? ¿A quién lo veo? Sí. Y la frase sea, yo le veo. No. Y fijar por qué. Y con esto vamos a acabar. ¿Puedes preguntar a quién veo yo? Sí, sí. Pero también puedes preguntar, ¿qué veo yo? Pero se trata de Pepe. Pepe es un nombre. Da igual, pero tú ves cosas, ¿no? You see things, right? Yes. Entonces. Pero Pepe no es una cosa. Pepe es un sustantivo. No. O sea, la cuestión aquí es que... O sea, ¿tiene sentido preguntar qué veo yo? ¿Suena bien en español o no? Sí. Pero Pepe es un sustantivo. Ok, Pepe es un sustantivo, pero es que da igual. O sea, vuelvo a la frase. Si yo tenía la frase, yo hablo español, o sea, yo hablo a Pepe, ¿podría preguntar yo qué hablo yo? ¿Podría preguntarlo? No, no, no. Porque no tenía sentido, ¿no? Sí. Pero en la frase, yo veo a Pepe, ¿tiene sentido preguntar qué veo yo? Aunque sea una persona, me da igual. ¿Tiene sentido o no? A Pepe. Para mí no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final lo que hay es un sustantivo y Pepe es un sustantivo. Se trata de una persona, ¿por qué está hablando allí? Ok, vale. Pues en español da igual. O sea, aunque lo normal que podáis decir es a quién veo yo, no significa que qué está asociado solo a cosas. Qué puede estar asociado a personas también. No tiene nada que ver. Entonces la frase correcta es, yo le veo. Yo lo veo. Lo veo. Porque puedes preguntar qué. Yo lo veo. Esta parte me confundió mucho. Bueno, no hay problema. Lamentablemente hemos acabado la clase y este era un tema complicado. No, maldita sea, no lo hemos conseguido. Pero es igual, prometo que repetiré esta clase o la continuaré. Y no importa, lo entenderemos, ¿vale? Sí, ya te digo que los españoles también lo hacemos mal. Entonces, no preocupéis. De todos modos, si tenéis alguna duda o tal. Muchas, muchas, muchas dudas. Bueno, pues si tenéis una o muchas dudas, podréis hacerme preguntas en mi página personal de Facebook, ¿ok? Profesor, profesor, disculpe antes que se vaya. Profesor, yo soy latino y me dejo confundido para serles sincero. Ya, ya. Pero si es que, ok, ok. Está bien. Pero es que si no estuviéramos confundidos, los latinos lo haríamos correctamente, ¿no? Y lo hacemos mal, ¿no? Sí, sí, muy mal. Luego no, por ser latinos, lo hacemos bien, ni lo entendemos los latinos. Con lo cual es difícil, ¿no? Pero bueno, os tengo que dejar ya, ¿vale? Un saludo, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, adiós. Adiós, amigos. Adiós.